¡Hola amigos! ¿Cómo están? Es un placer que nos puedan acompañar. Fernando Palomo, como siempre, al lado del matador Mario Alberto. ¿Qué empezó hoy? ¡En un partido de liga! Mario, ¿cómo ves a Cruz Azul hoy? Y hoy se consigue los tres puntos, a pesar que estamos en la mitad de la temporada. Este equipo es candidato para jugar la postura de la temporada. Nos fijaremos atentamente en lo que deje en la cancha y creo que va a merecer la pena. ¿Y cómo no va a ser uno de los jugadores importantes en este partido y en este equipo si lleva nueve goles marcados? Vemos que este equipo tiene una propuesta de juego bastante defensiva. Sobre gusto no hay nada escrito, hay gente que le puede gustar que su equipo comience así, que espera al rival y que sean ellos los obligados a tener la pelota. Pero es que sin la pelota no se puede marcar gol y eso es lo que están invitando, a no tener el balón. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos la alineación del equipo visitante. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón, un rombo en el centro y un centrocampista, un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. Cruz Azul viene jugando bastante bien y prueba de esto es el resultado que en casa lograron la fecha pasada cuando enfrentó al América. Bueno sería que redondeara ese resultado, había ganado 4-0 en la fecha anterior y si llega a ganar hoy sería fenomenal. Vaya partido el que se viene, comenzamos. Busca un carril para afuera. Y saca la pelota hasta el otro costado. Es como si nunca hubiesen jugado juntos. ¿Qué está pasando? Muy buen anticipo del balón. Ahora Kino. Silva. El Chaco Jiménez. Velázquez. Rafael Baca. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Y el árbitro que dice. Muy temprano y el árbitro marca tiro libre. Se especula mucho sobre la carrera que seguirá este jugador. ¿Se retirará o no? Creo que hay que dejarlo tranquilo, ¿no? Hay que dejarlo tranquilo, todo depende de él. Acá no hay que ponerle presión ni mucho. Aquí puede haber una oportunidad. No puede controlar el balón. Ahora Kino. Felipe Mora. Adrián Aldrete. Se acerca y crea peligro. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. La pelota que queda en la defensa. Mendoza. Se han tirado atrás atrincherados esperando que el rival se acerque. Lleva la pelota a zona de peligro. ¡El Chaco! Vaya disparo que le ha salido. ¡Horrible! 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 Rafael Bacá. Silva. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Felipe Mora. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Pelota al palo y adentro! Y ahí está Marito. Y en ganar al negrito. Escocia al palo y adentro. Sí, realmente un tiro muy lindo. Realmente le pegó fuerte y el palo lo ayudó. Se nota la alegría y la felicidad en el banco los suplentes después de este gol que permite el equipo adelantarse en el marcador. El partido que recibe su primer gol. Estamos uno a cero. El Chaco Jiménez. Felipe Mora. En tres zonas de peligro. Rafael Bacá. Se da un pie de pega. Ha hecho muy bien para tapar ese disparo. Tiro libre. Tiro libre. Se va lejos la pelota, pero qué buen intento. La verdad es que la posición del cuerpo era fenomenal. Pero esa pelota de volea se fue muy arriba. Silva se acerca a zona de ataque. Le pega. Controla la pelota y sigue. Gabriel Peñalba. Carlos Adrián Morales. Entra el jugador y quizá tenga una. Y ahí le pega la pelota. Qué cerca que se ha ido. No tuvo tiempo de pensar. Lo apretaron los defensas. Se apuró y la tiró afuera. Silva. Adrián Aldrete. Transporta la pelota a zona de ataque. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Carlos Treviño. Atinto con el pase. Bueno. Lo tenía para empatar. No lo puedo creer, Marito. Es increíble, Fernández. Estaba solo delante del arquero. Mendoza. Rafael Bacca. El árbitro les está dejando tres minutos más por jugar. ¡Epa! Este es buena. Adrián Aldrete. Rafael Bacca. A ver cómo llega a jugar la máquina este tiro de esquina y córner para Cruz Azul. Decíselo, Fernando. Despacito y colocada. Le pegó tan mal que se fue afuera. Tsunami de... ¡Mora! Brillante atajada del arquero por ese cabezazo. Sí, más que un cabezazo para que le hubieran tirado un penal por la fuerza que tenía. Pero estaba muy bien el arquero parado. Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1 a 0. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? ¡Gracias!